El templo de Atal Haqqar, también conocido como templo sumergido, esconde un misterioso pasado marcado con la rúbrica de la sangre y los sacrificios. Ubicado en el pantano de las penas, este templo fue construido por la secta haqqari de los trolls, para adorar a su dios de la sangre, el loa haqqar. Los dragones aspecto percibieron las energías oscuras que desprendía el templo, por lo que tuvieron que tomar una drástica decisión. ¿Qué ocurrió realmente dentro de sus muros? Pero sobre todo, ¿cuál fue el motivo que llevó a los trolls a construir dicho templo? Hoy en otro vídeo sobre el lore de mazmorra, te ofrezco la húmeda y oscura verdad escondida tras los muros del templo sumergido. No olvides suscribirte, si hay un porcentaje amplio de gente que ve mis vídeos y no se suscribe. Y no sabe la ilusión que me hace ver cómo aumenta poquito a poco esta genial comunidad que estamos construyendo. Encima miren, ya casi somos 3000, no falta nada. A ver si logramos romper las estadísticas de este vídeo y que llegue a mucha gente para que haya muchos suscriptores y muchas visualizaciones. ¿Por qué no? ¿Por dónde iban? Ah sí, no olviden suscribirse, dejen su like, un comentario, compartan con la hermandad en discord, dejen un súper gracias si quieren ayudar al canal de otra manera. Pero por encima de todo, no olviden que… mi nombre es Litox y aquí hablamos de WoW. Dentro de los fríos y húmedos muros del templo sumergido, se esconde una historia que gira en torno a uno de los seres más extraños del universo de World of Warcraft, Hakkar, el desollador de almas, conocido como el dios de la sangre. Su existencia misma es un misterio y dentro de la historia no se sabe absolutamente nada de su origen o cuáles son sus intenciones reales. Lo poco que sabemos es que se trata de un loa o dios animal con intenciones malvadas y destructivas en que algunos trolls confiaban ciegamente para obtener su poder. Los primeros sucesos relacionados con este loa se remontan a miles de años atrás, por lo que están algo borrosos y llenos de incógnitas. Todo lo que sabemos es que en su día, como ya dije milenios atrás, un troll insensato que habitaba en la isla de Sandalar trató de invocarlo. Aunque no se entendía bien de qué se trataba, sus compañeros y vecinos trolls lo descubrieron y lograron impedírselo. Sin embargo, parte del poder de este ser logró pasar a este plano, en forma de una plaga conocida como sangre corrupta, que provocó la muerte de miles de trolls, arrasando al imperio sandalari y dando lugar al episodio más trágico de la historia de la isla. Como curiosidad te diré que este fragmento de la historia de Hakkar y los trolls es muy probable que haya sido una referencia al conocido hecho que sucedió allá por 2005 cuando se habilitó la mazmorra de Zulguruf y con ella el encuentro dentro del juego con Hakkar. Sangre corrupta era una de las habilidades que usaba y ésta se propagaba fácilmente a los jugadores cercanos y les hacían muchísimo daño. Un bug o fallo dentro del juego quiso que algunos jugadores lograran sacar la enfermedad de la mazmorra y trasladarla a las principales capitales del juego. Y estoy seguro de que ya conoces el resto de la historia. Volviendo al tema de hoy, miles de años después del gran cataclismo, el imperio gurubashi había entrado en una profunda decadencia debido a muchos factores, pero sobre todo a una cruenta guerra civil. Esto llevó a un grupo influyente de sacerdotes a invocar el avatar de Hakkar para tratar de obtener su favor y su poder, llamándose a sí mismo desde entonces Hakkari. En poco tiempo, una gran cantidad de seguidores devotos rendían pleitesía al loa de la sangre. El imperio gurubashi, junto con ese nuevo poder, era imparable y ya no sólo vencía enemigos tradicionales, sino que además estaba anexando nuevos territorios y haciendo crecer su antigua gloria. Desde la lejanía, sus hermanos Andalari veían con buenos ojos el resurgimiento de los gurubashi, que creían que habían vuelto a los cultos y tradiciones originales, volviéndose así más fuertes y prósperos. Pero nada más lejos de la realidad. Pronto descubrieron la verdad y con ella, el oscuro culto al que veneraban algunos fanáticos que, por supuesto, ya tenían miles de detractores entre las filas gurubashi. Así, los Andalari decidieron partir a las tierras del este y, aliados con los disidentes gurubashi, no sólo descubrieron que el poder lo obtenían a cambio de miles de sacrificios de sangre de sus hermanos trolls, sino que, además, una rama de sacerdotes aún más radicales conocidos como Atalai, estaban preparando el camino a Hakkar para que lograra manifestarse físicamente en su capital, Sul-Guruf. Y así, el loa de la sangre podría continuar saciando su hambre de sangre y muerte personalmente. Fue así que disidentes gurubashi y miembros Andalari asaltaron sin miramientos dicha ciudad. Finalmente lograron vencer a los Hakkari y a sus más fervientes seguidores, pero muchos de ellos lograron escapar. Esto, sin embargo, no detuvo la ira de sus hermanos trolls, quienes a pesar de la victoria jamás perdonarían el asesinato de sus miles de compañeros y compañeras, por lo que continuaron cazándolos sin remordimiento alguno. De estos fanáticos quedaron sólo grupos esparcidos en los aledaños lugares de Sul-Guruf y trataron durante mucho tiempo de retomar sus actividades. Otros, un poco más astutos, huyeron lejos donde nadie los buscara, donde nadie se pudiera imaginar que pudieran estar llevando a cabo su oscuro plan una vez más. Sus pasos lo llevaron hasta lo que hoy conocemos como el Pantano de las Penas, pero por aquel entonces era conocido como la Siénaga Negra, lugar que sería radicalmente transformado y partido en dos debido a que, 1500 años más tarde, con la apertura del Portal Oscuro con el que la Horda entró en Azeroth, por primera vez parte del territorio comenzó a tomar el aspecto del lugar que estaba al otro lado del Portal, la Península de Fuego Infernal. Fue en esta construcción en el Pantano de las Penas donde comenzaron en secreto la construcción de un templo donde rearmar el culto y continuar su proyecto de traer al mundo físico al desollador de almas. Así, fundaron el templo que hoy conocemos como Atal Hakkar. Magias oscuras retorcieron la flora y fauna que rodeaban el templo, lo que a su vez llamó la atención de Isera, aspecto y líder del vuelo verde. Al enterarse de los planes de los Atalai para convocar a Hakkar, Isera desató sus poderes sobre el templo y sus habitantes. El ataque dobló las paredes del templo y destrozó sus cimientos. El inmenso Sigurat comenzó a hundirse bajo la tierra. El lodo pantanoso envolvió el templo y gran parte de los Atalai huyeron aterrorizados, abandonando sus rituales y dispersándose por el Pantano. Aunque Isera frustró el regreso de Hakkar, sabía que los Atalai algún día podrían intentar convocar a Loa nuevamente, por lo que ordenó a varios de sus leales dragones verdes que vigilaran el templo en ruinas y se asegurarán de que nunca más se usaría para traer la maldad a este mundo. Pocos años antes de la apertura del portal oscuro, aún quedaban trolls descendientes de los Atalai, que seguían soñando con la invocación del dios de la sangre, por lo que retomaron las actividades en el interior del templo bajo el mandato de un líder espiritual llamado Yamanlan, el profeta. Este creía que la invocación de Hakkar traería la inmortalidad y el poder absoluto a los Atalai, argumentos que usaría como premisa para reflotar el culto. Según parece, mientras estaba en profunda meditación, Yamanlan recibió instrucciones sobre cómo resucitar a Hakkar usando la sangre de sus enemigos dracónicos. Los dragones que Isera había dejado a cargo en el templo. La sangre de Hakkar era muy potente. Una pequeña cantidad de esta fue obtenida por el profeta para luego inyectarse a los dragones verdes, lo cual permitió usar sus cuerpos para producir enormes cantidades de sangre necesarias para traer al loa de la sangre al mundo a través de un oscuro ritual. Tratados como ganado, el mal creció dentro de los dragones. La sangre de Hakkar tuvo efectos devastadores en ellos, lo que corrompió a sus antiguos carceleros y se convirtieron en criaturas de la pesadilla Esmeralda. E incluso Eranicus, uno de los consortes de Isera, fue retorcido más allá de la imaginación. Finalmente, todo el plan fue frustrado, como seguro que ya sabes, por un grupo de heroicos aventureros. Este no sería el final, ni muchísimo menos, del loa de la sangre de Hakkar, el desollador de almas. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en comentar, dejar tu like y compartirlo y por supuesto suscribirte. Mi nombre es Litox y aquí hablamos de WOW. ¡Nos vemos en el futuro!